La operación de trenes mediante el comando a distancia se implementó hace muchos años en los ferrocarriles de diferentes naciones del mundo. Se trata de una herramienta que permite conducir un convoy ferroviario desde la cabina ubicada en un vehículo remolcado sin tracción propia, interconectado mediante cables a una locomotora ubicada en el extremo opuesto del tren. El objetivo de este sistema denominado Push and Pull, conocido en castellano como tira y empuja, es simplificar la operación ferroviaria en las estaciones terminales para evitar realizar la maniobra que permite reubicar la locomotora en la otra punta del tren para luego volver a partir. En Argentina esta modalidad se implementó exitosamente en el corredor Retiro Villarrosa de la línea General Belgrano a partir de la década del 90 denominada Belgrano Norte, siendo creada por Alberto Dopaso entonces jefe de la división material remolcado. El sistema estaba integrado por una locomotora, vehículos intermedios remolcados y otra unidad también carente de tracción en el extremo opuesto del tren, provista con una cabina de conducción mediante la cual se gobernaba a distancia la locomotora cuando a ésta le tocaba circular empujando al tren. El primer vehículo usado como experiencia piloto fue el identificado como FU 4980, una unidad con furgón producido en Italia por la firma Pistoiesi, que exteriormente lucía en color marrón tradicional con un solo parabrisa frontal para el conductor, dos faros ubicados a cada lado del frente, luces de posición blancas y de cola rojas, un rudimentario miriniaque y bocina eléctrica, conservando la puerta frontal sin su respectivo fuelle. Los primeros trenes con este sistema fueron puestos en servicio público aproximadamente en 1976 y con el paso del tiempo también se proveyó de este dispositivo a otros coches más modernos hasta tener la totalidad de los convoyes bajo esta modalidad. En todos los casos las cabinas fueron generadas en coches con furgón. Así esta línea ferroviaria fue la primera en operar de manera más eficiente con locomotoras diésel y coches remolcados en sus estaciones cabeceras. Posteriormente a estas unidades les cambiaron sus colores al igual que el diseño para modernizarlas y adaptarlas a los requerimientos del servicio. Primero fue pintado en colores amarillo, rojo con banda azul, solamente el sector de la cabina, conservando el resto del vehículo, el marrón tradicional, para luego reemplazar este último en el resto del coche, luciendo de esa forma como la cabina. En lo estructural se agregó una nueva ventanilla frontal del lado del acompañante al conductor, se le cambiaron los faros originales por otros mucho más potentes, dobles en la parte superior de los frentes, la bocina eléctrica pasó a ser una de aire comprimido, se les eliminó la puerta frontal y también se les agregó una puerta pequeña lateral del lado del comando. Así se fue modificando paulatinamente el aspecto de estos trenes que cumplían el servicio local entre la ciudad de Buenos Aires y la localidad bonaerense de Villa Rosa. Durante varios años el sistema demostró sus valiosas cualidades desde el punto de vista operativo, por la practicidad que implicaba en el ahorro de tiempos muertos en la realización de maniobras, permitiendo a su vez la posibilidad del agregado de mayores frecuencias en los horarios. A pesar de eso y debido a diferentes causas, este tipo de convoyes fueron quitados de servicio hacia principios del año 1989. Hace algunos años el concesionario Ferrovías, operador de la línea Belgrano Norte, intentó reimplantar los trenes push and pull, pero esto no prosperó.